Todo poderoso y misericordioso que observas el alma de las penas del infierno a tu hijo Loel para que pueda alcanzar tu salvación y gozar de tu presencia te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a invocar también a nuestra Santísima Madre del Cielo, María la Madre de Jesucristo Dulce corazón de la Santísima Virgen María Sea su salvación Dulce corazón de la Santísima Virgen María Sea su salvación Por la misericordia de Dios nuestro Padre nuestro hermano Loel Aguilar descanse ya en paz Amén Este distrito de Cairán tiene como patrón a San Francisco un hombre humilde lleno de mucha sencillez con su vida le agradó a Dios una vida de transparencia una vida dedicada al servicio de los demás vamos a encomendar también a nuestro patrono ahí tenemos la imagen, San Francisco encomendamos el alma de nuestro hermano Loel San Francisco de Asís ruega por nosotros Santa Rosa de Lima ruega por nosotros San Juan Macías ruega por nosotros San Martín de Torres ruega por nosotros la celebración de esta Santa Misa hemos concluido podemos ir en paz leemos gracias al Señor pueden sentarse un momento vamos a escuchar una alabanza a Dios San Martín de Torres San Martín de Torres Tú has llevado mi existencia al quererte de verdad, yo quisiera amarte, buena amarte más. En silencio escuchabas las palabras de Jesús y la hacías pan de vida meditando en tu interior. La semilla que ha caído y ha germinado esta flor, con el corazón en fiesta cantaré, Ave María.